de nuestros próximos programas. A propósito, la nueva reforma laboral ha dejado un sinsabor entre muchos sectores que aseguran que el gobierno no buscó acuerdos con los gremios. Expertos hablaron sobre las preocupaciones que genera este nuevo proyecto. El proyecto de reforma laboral vuelve a dar de qué hablar. Los gremios ya empiezan a mostrar su preocupación con respecto a los artículos propuestos, como por ejemplo el generalizar el modelo de contrato a término indefinido. Vuelven y lo colocan un poco más fuerte y eso nos va realmente a generar condiciones inapropiadas. ¿Y por qué digo condiciones inapropiadas? Mira que el sector empresarial debe tener diferentes opciones y no que se le imponga qué clase de contrato debe utilizar. Algunos expertos advierten sobre las consecuencias para el empleo formal. Una reforma laboral que pretina justamente encarecer el costo del empleo formal muy probablemente lo que va a generar es que se empeoren las dinámicas de generación de empleo y especialmente el empleo de calidad. Medidas como el recargo nocturno y dominical que aumentaría al 100% en tres años, además de los costos no salariales, aseguran impactaría el empleo formal. La implicación económica va a ser generosa por la disminución de la jornada, es decir, esas dos simples horas que para muchos puede ser una ganancia, lo cual es una ganancia para la actividad del trabajador. También la implicación en el empresariado de esas dos horas postergadas en el tiempo puede ser una deuda realmente insostenible. Esos costos no salariales pueden agregar cerca del 50 o 60% frente al ingreso del trabajador y naturalmente eso es un desincentivo muy grande para la contratación de empleo formal, especialmente en las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Esas voces consideran que ese proyecto de reforma no está actualizado con la realidad del país. No reconoce la diversidad social y cultural del país, no reconoce la necesidad que tienen los micro, pequeños y medianos empleadores que son los que más generan trabajo y que están en mejores posibilidades de generar trabajo formal, de que ese encarecimiento o ese, digámoslo así, esa imposición de unos costos fijos tan rigurosos y tan onerosos, pues no facilitan la vinculación de las personas. Desde ACOPI advierten que esta reforma incrementaría los costos entre el 17 y 34%. Estiman además que generaría un impacto sobre la tasa de desempleo entre 1.7 hasta 3.4%. Y en el caso de la informalidad, consideran que aumentaría hasta un 14%. Y sobre esta iniciativa del Ministerio de Trabajo también se pronunció la Central Unitaria de Trabajadores. Veamos las opiniones de su presidente, Fabio Arias. La Central Unitaria de Trabajadores respalda plenamente la nueva reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro a través de su ministro de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En ella siguen condensadas los aspectos centrales de la estabilidad laboral, la intermediación y la tercerización, la formalización de trabajadoras domésticas, trabajadores rurales y repartidores, asimismo la recuperación del recargo nocturno, los dominicales y festivos, y la incorporación de los estándares internacionales en materia de libertades sindicales. Por eso vamos a seguir exactamente respaldándola. Y la reforma laboral sí promueve el empleo y reduce la informalidad. Ya lo dije, vamos a formalizar rurales, domésticas y repartidoras. Y promueve el empleo porque en la medida en que los trabajadores tengamos mayores recursos en el bolsillo, producto de nuestra estabilidad laboral y de recuperar unas prestaciones que nos han quitado, con absoluta seguridad demandaremos más bienes y servicios y por tal motivo los empresarios tendrán que producir más y para producir más se requerirán más trabajadores. Con esta esencia vamos a seguir respaldando la reforma laboral y el próximo 20 de septiembre estaremos en las calles haciendo esta actividad. A propósito, otra de las centrales obreras, la CGT, criticó a la ministra de Trabajo por radicar, según ellos, de manera soterrada esa reforma, argumentando además que no fue concertada con todos los sectores que hacen parte de la Comisión de Políticas Laborales. Le pidieron al gobierno coherencia sobre la política de diálogo social.